El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y se parte de la conversación. Segundo bloque de Mundo Agro, para repasar otros temas importantes vinculados a la agricultura. Una agricultura que crece y que está, de acuerdo a la información que está brindando tanto la nación como la provincia, generando mucho mayor volumen en cuanto a la producción de granos. Esta información también es importante vinculada al mundo de la agricultura. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Bueno Darío, gracias por recibirnos en el concesionario Cefar, aquí en el norte de la provincia de Córdoba, en Cinsacate. Y siempre con novedades ustedes, ¿no? Porque el mercado se está moviendo, gracias a Dios. La maquinaria agrícola es una excelente inversión. Y todo se refleja en esta máquina que están a punto de entregar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va, gente? Gracias a ustedes por venir. Sí, hoy se están enviando, gracias a Dios, nuevas perspectivas. Hay buenos ánimos en la gente. Y hoy, una vez más, estamos entregando una nueva pulverizadora, una MAP3, una 2900. Un equipo realmente muy confiable, muy fácil de manejar. En este caso es una máquina que está dotada de un tanque 2900, con piloto, banderillero, una computadora Müller. Tecnología hoy en día muy fácil, muy fácil y, digamos, al alcance de cualquier productor que se suba arriba de una máquina de estas para llevarla adelante. Bien, ¿esta máquina dónde va? Esta máquina va a un campo de Santiago, pero el productor es un productor local de la zona. Ya ha confiado dos, tres veces en nosotros y, bueno, hoy le estamos entregando una nueva pulverizadora. Bueno, decías que toda esta tecnología que tiene esta máquina le hace mucho más sencillas las cosas al productor en el campo. ¿Por qué? Por el hecho de que, si bien la tecnología es algo que va avanzando permanentemente, todo se está adaptando a la gente en función y pensando en la gente que le sea mucho más fácil de manejar. Ya sea pantallas táctiles, muy fáciles de configurar, bueno, en fin, un montón de cosas. Uno le pierde el miedo a eso hoy en día porque te asustás al principio al subir a la máquina, pero cuando te amigás, es cuestiones de un par de horitas, ya lo tenés todo al alcance. Facilita la tarea, pero requiere capacitación, que es lo que hemos hablado en los últimos cursos, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Hoy en día hace falta capacitación, estamos dentro de todo pensando en armar algo para la gente de la zona, en dar capacitaciones para las nuevas, operarios sí, para las nuevas maquinarias que se vienen hoy en día. Bien, comentanos, ¿esta máquina automáticamente puede empezar a trabajar ya o cuáles son los ajustes que ustedes realizan cuando viene de fábrica en la preentrega? Sí, básicamente, ni bien llega la máquina local, se le hacen algunos retoques, algunos ajustes para que ya salga directamente a trabajar. Es parte de la filosofía de la empresa, dejarla en funcionamiento y por el hecho de la garantía también de la máquina. ¿Esto es fundamental para el service que ustedes brindan a campo al productor cuando se plantea algún inconveniente en el manejo, en lo que es sacarle todo el fruto y el potencial que tiene una maquinaria como esta? Exacto, nosotros, otra de las políticas es en función de la garantía, tenemos vehículos y gente capacitada que mientras y después de la garantía también se dirigen al campo y le dan al productor el asesoramiento necesario. Darío, ¿cuáles son los planes que están vigentes para los que están pensando en renovar su maquinaria, en sentarse a charlar con ustedes? ¿Con qué ustedes lo tientan, no? Al cliente que está pensando en renovar. Mira, hoy en día existen planes, nosotros estamos trabajando con financiación directa de fábrica, con planes a tres años, con una tasa de interés fija y en pesos, la cual es acordada con el productor y el productor va a pagar lo que realmente ha firmado, o sea, no le van a salir con un martes 13 después. Son planes en los cuales no interfieren bancos, es un trato entre el productor y la empresa. Es uno de los más usados hoy en día en este momento por los productores y confiables, ¿no? Cuando el productor se sienta con ustedes, seguro que le encuentran a la vuelta el negocio que se le adapta a él, ¿no? Por los tipos agronómicos también que tiene su establecimiento. Claro, en eso se basa el plan. Es un plan bastante flexible, cuyas cuotas son acomodadas y el cliente es el que pacta la fecha de la cuota. Bien. Darío, aprovechamos la oportunidad para preguntarte también por sembradoras. Hemos visto en los últimos tiempos que se ha movido mucho la sembradora en el norte de la provincia. Sí, casualmente, digamos, este mes y a fines del anterior, ha habido un incremento, digamos, en el interés y en ventas, gracias a Dios, del tema sembradoras. Están apostando, están con ganas de renovar. Y bueno, desde aquí le ofrecemos tantas facilidades para llegar a la nueva, entregándola usada. Nosotros los invitamos a que se acerquen y consulten porque hay muchas novedades. ¿Cuáles son los últimos modelos en sembradora que tiene PLA hoy? Y hoy sería todo lo que es la línea de tiro de punta y las autotrailer, son las AGP3 y las STP. Hoy en día son las máquinas de punta, digamos, que más están moviéndose. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE. Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Nueva pausa en Mundo Agro. En instantes estamos con ustedes en el último bloque con más información. Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles. Tenemos actores, tenemos arte, tenemos técnicos, tenemos fotografía, tenemos ilustradores, tenemos animadores. Tenemos productores, tenemos vestuario, tenemos equipos, tenemos maquilladores, tenemos trayectoria, tenemos reconocimiento. Tenemos creatividad, tenemos creatividad, tenemos creatividad. Tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria. Nueva ley y polvo biovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba. Kao en Mundo Agro. Chao. Chao. Chao.